Y una nueva reglamentación expidió la Superintendencia de Industria y Comercio relacionada con los precios de los productos. Ahora los proveedores deberán informar al consumidor el precio por unidad de medida. Esto con el fin de posibilitarle al consumidor una comparación real del producto más económico, puesto que debe informar la división del precio entre la cantidad neta, longitud y área. Para el caso de promociones, por ejemplo, el comprador solamente encontrará el precio de lo que está comprando y no de lo que está dejando de pagar. La Superintendencia de Industria y Comercio advirtió que el plazo para que los comerciantes se adapten al cambio será hasta el 7 de diciembre de este año.